Más multitudinario ha sido, si cabe, el concierto de Mark Knopfler anoche en la Sierra de Gredos. Más de 11.000 personas tararearon los nuevos temas del cantante y guitarrista británico y no dejaron de saltar con las canciones más emblemáticas de los Die Streets. Un estilo personal que ha cautivado a varias generaciones. Mark Knopfler ofreció anoche en Ávila su último concierto en Europa. Una cita más, pero diferente a todas las demás. Es curioso, una persona de tanta edad se va a traer todo tipo de públicos. El sitio es idílico, pero no solo para hacer un concierto, sino para disfrutar de Gredos en cualquier estación del año, porque es un verdadero paraíso. Todas las medidas de seguridad porque pocos espectáculos tienen un escenario como este. El corazón de la Sierra de Gredos. Con el ex vocalista de Die Streets sobre las tablas el ambiente se llenó de punteos de guitarra. ¿Qué es el mejor guitarrista de la historia? El tío es una máquina de tocar. Es muy bueno, muy bueno. Calidad. Entonces la calidad pues siempre gusta a todo el mundo. Sentado en todo momento por prescripción médica debido a sus problemas de espalda, el de Glasgow no defraudó a las más de 11.000 personas que le rindieron culto. Bob Dylan, Sting o Miguel Ríos son algunos de los músicos en la naturaleza que han pasado por Gredos en estos cinco años. ¡Gracias!